Música Hola que tal mi gente chida como están? Mi nombre es Carlos, estoy aquí en Zagüello, Michoacán exactamente en el rincón de San Andrés aquí en mis espaldas pueden ver el parquecito y nos invitaron a un lugar aquí arribita unos 700 metros aproximadamente que se llama Desayunador Las Cruces así que pues vamos a ver que venden ahí pues bien lo primero que vamos a hacer es ir hacia el desayunador de este lado tenemos el parquecito de este, aquí está el parque miren de este lado y de este lado tenemos la cancha de fútbol entonces vamos a ir entre estos dos caminos hacia arriba según nos marca el mapa por aquí está, no se alcanza a ver el mapita por aquí se los mostramos miren lo que tenemos que caminar ahí está eso es lo que vamos a aventar ahorita para llegar al famoso desayunador Las Cruces, el cual está en Maps, la ubicación así que si tienes dudas de cómo llegaste pues Google Maps y si hay señal siempre nos salva vamos a caminar un buen tramo bien pues miren si hicieron bien su recorrido ustedes van a ver esta parte, este arco en la parte de aquí y ahí van a ver el letrero de desayunador las cruces ahí está en esa parte y más al fondo obviamente el último letrero que nos va a decir que ya llegamos estamos prácticamente a unos 150, 200 metros miren por allá se ve esa parte es el desayunador ahorita vamos a ver por qué se está haciendo tan famoso y tan popular aquí en Cebolla y Michoacán yo me la aventé caminando la verdad está un poquito cansadito por la hora porque bueno aquí los cambios de horario no aplicaron como quisiéramos y tenemos el sol casi arriba dato curioso de por qué se llama las cruces es porque aquí a mis espaldas tenemos tres cruces de verdad yo les conozco el significado solo sé que en esta parte es donde se realiza el viacrucis cada año la representación del viacrucis aquí en esta parte de atrás y ahí es donde se hace la crucifixión así que por eso se llama las cruces ahí están mis espaldas pues amigos llegamos aquí te cobran el escorche si traes tu bebida alcohólica y esta es la entrada del desayunador vamos a ver nunca he entrado vamos a ver qué onda acá adentro pero bien amigos miren aquí estamos ya en la parte de abajo del desayunador las cruces esta es la parte de abajo donde puedes venir a ver un poquito el paisaje miren aquí está la comida ahorita vamos a hacer el pedido aquí te tienen salsita que hay salsita de jitomate de marcajete aquí hay de tomate cebolla cilantro chile y nopalito esto nada más es para acompañar la comida y que es lo que tenemos de comida ya le va a tocar salir el video aquí tenemos menudo menudo en esta tenemos birria a ver ahí está la birria a mí se me tocó la birria sí tenemos café de olla y en ollita ya de veras la olla asada frijolitos ajá y allá las tortillitas a mano aquí a la compañera ya le tocó salir ni modo se atravesó miren aquí me trae mi birria gracias no que buena atención miren aquí tenemos nuestra birria de consomé ahí está chidísimo y nuestra respectiva coca cola sabrosa me gusta estar de tragón todo el tiempo pero miren la birria a ver así solita sabe muy rica aquí hacemos con una mano hacemos taquito y chopeada mira así se come la birria esta son se llama quesadillas con birria o quesabirrias como le quieras llamar y estas son una de las más sabrosas de aquí bueno aparte de que tienen menudito birria quesadillas de carne asada pues a mí se me antojó este vamos a ver qué onda a ver qué tal sabe miren para acompañarle aquí tenemos nuestra salsita nopalitos cebolla cilantro limones y una agüita de naranja que aquí el mero jefe me acaba de invitar pues miren aquí están los precios para los que se preguntan con cuánto vamos a comer ahorita ya se me está enfriando así que vamos a darle prisa a este video miren chequense los precios aquí aquí está la quesadilla con birria aquí la encontramos ahorita estamos en 35 pesos con esta es posible que suba un poquito más cuando ustedes vean este video pero este es su precio real hasta esta fecha de este video así que miren ah miren también tienen bebidas chidas aquí vamos a hacer publicidad y el cafecito de olla este sobre todo yo creo que en tiempo de frío debe saber más rico porque pues el clima aquí se pone más más fresco aquí ya llevo la mitad de la famosa quesadilla estas son miren y está bien llenita por 35 pesos vamos a terminar de comer y está bien sabrosa pues mi gente acabamos de desayunar y hay que bajar un poquito esa panza vamos a subir a estas tres cruces que están aquí arriba la subida está un poco pesadita pero si ya estamos aquí hay que hacerlo lo que dicen ustedes y nada más un poquito empinada esta subida pero a la vista tenemos que lograrla llegamos a las tres cruces aquí está una la otra y la otra está de este lado si ustedes ven chequen esa vista a pesar de que el sol está un poco fuerte eso es Zaguayo, Michoacán un poquito pasada la subida pero lo logramos ¡Gracias! 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 Gracias.